¿Qué es el plan de acción de la Facultad de Enfermería de 2012? Del plan de acción de la Facultad de Enfermería de 2012, quiero destacar los siguientes logros. En desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, la Facultad de Enfermería de 2012 se destacó muchísimo en el aumento de las publicaciones por parte del profesorado. También se incrementó el número de profesores investigadores, en este momento tenemos 14 proyectos de investigación en ejecución. Se fortaleció mucho el semillero de investigación y de los grupos de investigación de excelencia, que son cinco, en ellos tuvimos la oportunidad de crear tres nuevas líneas de investigación. Algo bastante importante en nuestra revista de investigación y educación en enfermería, la cual desde el año pasado, su versión impresa es en inglés y su versión electrónica es en español y en inglés, es la única revista de enfermería en el país, de 14 que son, que se publica totalmente en inglés. Está indexada en 13 bases de datos. ¿Qué es el plan de acción de la Facultad de Enfermería de 2012? En formación humanística y científica de excelencia, lo más importante y que nos llena de orgullo es que logramos la acreditación del programa de enfermería por ocho años. Fue renovación de la acreditación. También por los mismos ocho años obtuvimos el registro calificado. También algo bien importante fue la acreditación para la maestría en salud colectiva. Fue la segunda maestría en el país en obtener este reconocimiento. En registros calificados, obtuvimos para el programa de especialización al paciente con cáncer y su familia y para la maestría en enfermería con énfasis en profundización y en investigación. Estábamos tratando de hacer un proceso de transformación curricular. Entonces, para ello, se diseñó una investigación que está en curso y que respalda todo este proceso. Se aumentó, además, la movilidad profesoral y de estudiantes a nivel nacional e internacional. En la interacción de la universidad con la sociedad, se realizaron 87 actividades dirigidas a diferentes públicos. Quiero destacar la asesoría que se realizó a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia con el programa Atención Primaria en Salud, donde llegamos a 105 municipios posicionando la enfermería comunitaria. Iniciamos también un modelo de aplicación de medicamentos únicamente por profesional personal de enfermería en la IPS universitaria y es un modelo innovador en el país. Y se diseñó un curso para 22 auxiliares de enfermería del Ejército colombiano como profesores en atención prehospitalaria y salud ocupacional. En Bienestar Universitario, quiero destacar que se fortaleció el programa de tutorías para los estudiantes de los primeros niveles. Se creó la Escuela de Padres de Familia y hicimos la dotación de instrumentos musicales para el grupo de género hip hop llamado Inmune de acá de la Facultad de Enfermería. Como aspectos importantes de la regionalización, quiero destacar que tuvimos jornadas de educación continuada en enfermería en tres de las sedes regionales y empezamos a plantear la posibilidad de llevar la extensión del programa de enfermería a la regional de Urabá por cohorte y hacer la extensión a la regional de Oriente en forma permanente. En la relación de nuestra facultad con el mundo, quiero destacar que en 2012 se crearon tres alianzas estratégicas para investigación con las universidades de San Luis Potosí en México, Sevilla en España y Maguil en Canadá. De ahí se han desprendido ya proyectos de investigación. 25 de nuestros profesores hicieron desplazamiento a otros países a hacer pasantías académicas. Fuimos visitadas por ocho docentes también extranjeras. Uno de nuestros estudiantes, dos de nuestros estudiantes estudiaron en México y una estudiante en Brasil hizo una pasantía acá con nosotros. Y una profesora de la Universidad de Nueva York se vinculó en forma ad hoc a nuestra facultad y en este momento está asesorando las tesis de dos estudiantes de doctorado.